Hoy quiero darles una muy buena recomendación para un desayuno muy saludable, vamos a utilizar estos ingredientes, pan, pan integral o pan de avena, que como les dije es mi preferido, el pan de avena tiene bajo contenido de azúcar y también bajo contenido de sodio, miren que la otra vez fui a un supermercado como a mirar la información nutricional de diferentes marcas de pan, diferentes presentaciones con granos, con avena, light y la que mejor me encontré, la que más me gustó porque tiene bajo contenido es el pan de avena, tienen que estar muy atentos a eso, necesitamos un huevo, queso, en este caso vamos a utilizar queso suizo o pueden hacerlo con queso parmesano y un poco de guacamole, han visto que me encanta el aguacate y lo utilizo muchísimo, esta preparación es básica, simplemente trituré el aguacate con un poco de sal, limón y pimienta, entonces es tan sencillo, vamos a agregar una gotica solamente, que no se me vaya a ir la mano, de aceite de oliva, vamos a dejarlo calentar, el aceite de oliva es muy saludable, pero cuando se expone a temperaturas de calor muy fuertes, pierde absolutamente todas sus propiedades y como lo necesitamos para hacer por ejemplo un huevo o tener una sartén muy antiadherente para hacerlo solito, pues entonces saben que debemos utilizar muy poco, vamos entonces, este es huevito crudo, vamos, es como el huevo frito, huevo en cacerola, como le dirán ustedes, vamos a partirlo, que no se nos vaya a reventar la yemita y lo dejamos en la preparación, también adicional a eso, vamos a calentar un poco la tostada de pan, recomendación número uno, no me canso de decírselos, pan de avena, entonces mientras el huevito está, vamos a poner a calentar el pan, está atajada, vamos a esperar que esté un poco tostado, si quieren vamos a agregar un poco de sal, un poquito, recuerden que la recomendación es sal marina o sal de, o sal light, pero hay algo bien importante, con el queso parmesano, con el queso suizo, con el queso que quieran utilizar, ustedes lo van a agregar, así, miren, y esto, como ya tiene sal, entonces les va a quedar de muy buen sabor y no hay necesidad, yo aquí lo hago de las dos maneras para que ustedes tomen nota en casa y así lo puedan preparar, que no se me vaya a quemar el pancito, acá lo tengo casi listo y vamos a utilizar el pan, este es un buen desayuno, tiene mucho aporte nutricional porque estamos con el carbohidrato a base de avena, tenemos la proteína y el queso que es el huevo y también tenemos este aguacate que es tan alimenticio y que lo debemos incluir siempre en nuestra dieta, a ustedes como les gusta más el huevo con la yema dura, con la yema blandita, pues a su preferencia, a mí personalmente me gusta que no esté ni muy dura, ni muy blandita, entonces la dejo en un término medio, me gusta agregarle un poco de pimienta, que no se nos olvide, muy poca, ustedes van sumando o van restando algunos ingredientes que les guste más, vamos a dejarlo un segundo y vamos a poner la tostada de pan, le pueden agregar un poco de mantequilla o queso crema si lo prefieren y ahora sí, tenemos el huevo, la preparación, vamos a ponerlo sobre la tajada de pan y finalmente el famoso guacamole, esta es una preparación deliciosa y un desayuno muy nutritivo, variedades, un poco más de pimienta, y aquí queda esta propuesta que les tengo para el día de hoy, ¿qué tal les pareció?